Música Cuando era chico yo me veía fascinado por las caricaturas que veía en televisión. Yo quería estar en un grupo de gente que hiciera lo mismo, que tuviera que ver con el apartado visual de las cosas. Yo quería formar parte de un grupo igual. Hola, soy Nicolás Paredes, tengo 26 años, hice mi pasantía en Elví. Música Me encargaba del apartado gráfico, yo tenía que poder simplificar toda la información que podía ser difícil de digerir para las nuevas personas que llegaran al banco. Música Lo que más me gustó de esta experiencia en esta pasantía fue la química con los compañeros, porque fue algo que resultó ser muy ameno, muy cálido y sobre todo muy natural, que era lo que uno quiere, ¿no? Tener un ambiente cordial y poder más que nada no solamente tener compañeros de trabajo, sino que también tener amigos. Música Lo que más me sorprendió de esta pasantía fue el hecho de que fue retadora. Te vas a enfrentar a cosas que vas a tener que resolver por tu cuenta. Música De aquí a 10 años me gustaría verme trabajando en los medios audiovisuales. Yo me manejo en el rubro del diseño gráfico y el apartado visual. Por eso mismo me gustaría estar trabajando en algún medio audiovisual como publicidad o algo que tenga que ver con respecto a eso. Música La región nos necesita a ti y a mí. Si te interesa hacer una pasantía en una de nuestras oficinas locales, visita nuestra página de empleo. Música Música